Ok, vamos a continuar de lo nuevo, Inspiración de Hugo. Una melodía que grabamos y está en el lado A, es la primera. Queremos enviar un saludo con todo cariño para Telemundo, la gente de Radio Festival. Un abrazo fuerte para todos ellos. Ok, esta melodía se llama Esta vez, queremos enviarla con todo cariño para todos nuestros colaboradores esta noche. Saludos para el ingeniero de sonido y para toda la raza, los Ben Boys de Pegaso. Ok, esta vez. Esta vez no voy a detenerte, no quiero lastimarte, pues fue tu decisión. No diré que te sigo queriendo, que soliré sufriendo, porque te vas mi amor. Siento un gran dolor, ya no soporto más, porque ahora se fue, me prometió jamás volver. Siento un gran dolor, aquí en mi corazón, porque si se fue, seguir viviendo, ¿para qué? Esta vez no voy a detenerte, no quiero lastimarte, pues fue tu decisión. No diré que te sigo queriendo, que soliré sufriendo, porque te vas mi amor. Siento un gran dolor, ya no soporto más, porque ahora se fue, me prometió jamás volver. Siento un gran dolor, aquí en mi corazón, porque si se fue, seguir viviendo, ¿para qué? No diré que te sigo queriendo, que soliré sufriendo, porque te vas mi amor. Siento un gran dolor, ya no soporto más, porque ahora se fue, me prometió jamás volver. Siento un gran dolor, aquí en mi corazón, porque si se fue, seguir viviendo, ¿para qué? Siento un gran dolor, ya no soporto más, porque ahora se fue, me prometió jamás volver. Siento un gran dolor...